Hola que tal chavales, bienvenidos a un nuevo video de InfoES, a un nuevo infotutorial, yo soy Miguel Hoy voy a hacer un efecto en AdobeRat13, estos efectos que yo hago en los videos de texto Que es bastante sencillo, bueno, lo voy a hacer de forma rápida porque si lo hago yo tan específico como lo hago en los videos Voy a tardar una hora y no quiero que el tutorial se alargue tanto, que sea como de unos 15 minutillos, entonces bueno, lo voy a hacer bastante sencillo y bastante rápido Luego prácticamente en automático, o sea que lo bueno que este video lo vayáis viendo pausando poquito a poco Porque si lo hago yo muy detenidamente, el video se va a hacer muy muy largo, vale Estamos en AdobeRat13F, vamos a composición, nueva composición, yo tengo la resolución normal, Full HD 1920x1080 y 25 fotogramas por segundo Aquí pongo 8 segundos, 0, 8, quito así y tengo 8 segundos, la composición, bueno, la da igual nombre, la ponemos composición Y aceptar, ya tengo aquí la manera de tenerla, esto con la ruleta, de bajar y subir de la ruleta del ratón, es como se hace esto para hacerlo más grande y más pequeño Ahora vamos a un video que tengo aquí, que es este que tengo aquí, lo voy a arrastrar y lo traigo a AdobeRat13F Y lo pego aquí en composición y ya lo tengo aquí, lo arrastro al centro, vale, es este del Honor, creo que es el Honor 8, vale Entonces aquí tengo 8 segundos, voy a arrastrar hasta donde yo quiera, que es hasta prácticamente el final del video Voy a arrastrarlo Ahí Hasta el final del video creo que dura unos 20 y tantos segundos Voy a arrastrarlo, aquí pongo una cosa de decoración Mira aquí ya se acaba el video, vale, pues aquí Voy a darle a Enter, vale Ahí tenemos el video Y ahora lo que quiero es poner aquí, unos efectos de texto en esta zona Bueno, esto es bastante sencillo Damos a nuevo Texto Pinchamos aquí He pinchado Sí, ya tenemos aquí el texto, vale, que yo lo voy a mover como quiera Aquí en Word tengo unas especificaciones Creo que son las del Honor 8 He cogido las especificaciones de Honor, creo que son estas, vale Podemos poner la pantalla, las dimensiones, lo que yo quiera Pero yo en este caso voy a poner pues la pantalla Full HD El procesador, 4 GB de RAM, 3 GB de almacenamiento y 3000 mAh de batería Les copio todo, doy a copiar Minimizo esto y aquí lo pegaría Control V y ya está pegado Vale, esto está aquí descuadrado Esto quiero yo que quede aquí cuadrado y que quede bien ¿Cómo lo hago? Yo lo hago de esta manera Habrá mucha manera de hacerlo, yo lo hago de esta manera, vale Ahora cojo todo el texto Yo lo pongo en el formato, el tipo de letra es Miriam, Miriam Pro o algo así M, M, voy subiendo para arriba, voy subiendo para arriba Me he puesto un micrófono porque en el otro vídeo se escuchaba un poquito bajo Entonces voy a ver que tal se escuchaba con el micrófono M, 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 F, G, 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 L, M, Minion No, esta no es, esta tampoco Esta es Miriam Pro, es la que yo tengo por defecto Lo abro un poquito más Y lo traigo tal que aquí Lo voy a justificar A la derecha, vale, para que me quede un poco aquí cuadrado El texto lo voy a, lo voy a abrir un poquito más Eh, creo que es, es aquí Es aquí, ves, eso es Voy a abrirlo un poquito más, un poquito más Así Y la condensada, que no quiero que sea tan, tan esto Voy a abrirlo así Bueno, ya tendría aquí el texto Pero claro, este texto está fijo No tiene ningún movimiento ni tiene nada Voy a ponerlo de color negro para que, para que lo veáis un poquito mejor Vale Aquí en el, en, este es el color Os pongo negro y ya está Uy, es que está ahí entre dos Eh Voy a hacer una cosa Voy a ponerlo en blanco Y luego Hago un, un efecto, vale Ya tengo todos los, 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 los textos Son uno, dos, tres, cuatro y cinco Ahora claro, como yo quiero que cada vez no se mueva diferente Sé que hay una manera Le hice un día, pero yo no me acuerdo De separar los textos Pero ahora ya ni me acuerdo Entonces lo que hago es que Copio todo Bueno, también tengo aquí esta capa Control D Control D Y la voy duplicando hasta cinco veces Vale Con esto consigo tener cinco capas diferentes de, de texto Para, para moverlas a, a me antojo Vale Como lo voy a hacer de una manera Voy a quitar todas estas Porque lo he hecho mal Eso que os, lo que os acabo de decir No vale Voy a quitar todas estas Porque no, no lo hago así Lo hago de diferente manera Ya tengo todas Vale Ahora lo que quiero es que este texto se mueva Que tenga un movimiento Bueno, lo primero que voy a hacer Va a ser ponerlo en 3D Vale El texto está en 3D Para que yo tenga más, más movimiento Voy a pinchar aquí El texto en 3D Para que tenga más movimiento Y tenga más formas de transformar el texto Y la posición Si yo hago así Ves que se mueve, ¿no? Entonces, por ejemplo Eh, cuando llegue al segundo 5 y medio Que llegue a donde está ¿Vale? Marco Marco, hago una Aquí Marco el relojito Y ahora se queda como una Un fotograma clave Y en el segundo 1 Me iría de aquí O sea, voy a ir quitando texto Texto O sea, voy moviendo hasta Hasta desplazarlo donde yo quiero Que es fuera del texto ¿Qué pasa? Que si yo ahora le doy aquí A la barra espaciadora Vemos que hay un movimiento Que el texto se mueve Se mueve muy sencillamente O sea, no tenemos ninguna cosa así complicada Lo que quiero es que se mueva un poquito mejor ¿Cómo hacemos? Pues lo primero que vamos a hacer Va a ser que vamos a girar el texto Eh, bueno Voy a ponerlo aquí ya Y voy a girar un poquito la relación Esta no es Control Z Cuando me confundo Control Z Y va un paso para atrás Esta es Así Eso es lo que quiero Que el texto venga Así Un poquito Un poquito cambiado Vale Y llega aquí Otra cosa que hago es que le hago el El desenfoque movimiento El desenfoque movimiento Que es esta pestañita Lo que hace es que Va como desenfocándose Cuando va avanzando Vale Y otra cosa que hago es que Cojo esto Lo señalo Y en Eh, creo que es animación Sí Eh, animar texto Asistente fotograma clave Esto es Asistente fotograma clave Dio que La desel La desel Desaceleración sea suave Quiere decir que cuando 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 Acelera Acelera rápido Pero cuando llega Pues va como frenando Lo veréis que va como Como va Va como frenando Tengo poco espacio Entonces lo que voy a hacer Va a ser que lo voy a A recortar Eh, perdón Cojo este fotograma Lo corto más para acá Y de esta manera Es como más Más rapidillo Y luego Desacelera rápido Ahora lo que quiero es separar Las capas Entonces ahora es cuando ya Hago lo que os he dicho Control D D, D, D y D Cojo la primera Ya tengo 5 ¿Vale? Con Control D Que lo duplico Tengo la primera Voy a quitar todas estas Que aquí las quito Para que no se vean Tengo la primera La pincho Y borro todo lo demás Todo esto lo borro Ya solo tengo esto ¿Vale? Me voy a la segunda capa Y aquí borraría Lo de abajo Y esta parte de arriba Ahí, para que se me va Y esta parte de arriba Si se nos sube a veces el texto Bueno, con darle un Enter Ya lo tendríamos Así vemos que tengo Dos capas diferentes Voy a la tercera capa Quito estos dos de arriba Quito lo de abajo Vale Vamos a ver como ha quedado Ha quedado super puesta ¿Qué quiere decir? Que esta Tengo que Dar un Enter y bajarla Voy a la cuarta Quito lo de arriba Se me ha subido Se me ha subido Bajo Y quito esta Perfecto Y ya la última Es la La batería Borro todo esto Hasta arriba Y ya está Vale Ya tengo aquí las cinco capas Separadas ¿Cómo hago yo esto? Yo lo que hago es que ahora Como están ya separadas Y todas tienen el mismo formato Ya tienen todas el mismo formato Pues lo que hago es que voy arrastrando Esta es Full HD Vale Pues esta por ejemplo Arrastro hasta este segundo Esta Un segundo más Esta Un segundo más Y esta Un segundo más Esta es la forma rápida No cutre Pero más rápida Hacerlo Vale Mira como queda El texto Para que lo veáis Vale Ves como que se van Van viniendo todas Ahí Luego se puede hacer Más detallado Que cada texto Tenga como una luz O sea Se puede hacer De distintas formas Pero a mi Esa es una forma Que me parece Bastante sencilla Os voy a dejar En la descripción Un enlace A este proyecto Guardado Para que vosotros Lo podáis editar Este proyecto ya guardado Y vosotros Podréis editar El texto Tranquilamente Para vuestros vídeos Vale Hay muchas maneras De hacerlo Vale Esta es la manera Más sencilla Y más rápida Y queda Pues bastante Bastante chulo Y bastante bonito Luego tu puedes coger Por ejemplo El texto Vamos a poner Tal que aquí Por ejemplo Full HD Y decir En Como se llama Esto aquí Efecto Modo fusión Y decir por ejemplo Diferencia clásica Y diferencia Vale O sea Tu puedes hacer mil cosas Vale Pero bueno Esa es la forma sencilla Espero que os gusten Estos infotutoriales Que estoy haciendo Ya veis chicos Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se pueden suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego chicos Chao Sigaos en Twitter Sigaos en Twitter